Tuyo, eternamente Tuyo, solo nací para adorarte Y siempre te amaré, siempre Tuyo, perdidamente tuyo Esclava soy de tus caricias Tú sabes bien que soy tuya No sé, no sé si siempre te tendré Así cerca de mí Yo sé, yo sé que no podría vivir jamás lejos de ti Tuyo, eternamente tuyo Quisiera darte con mis besos Tanta felicidad Tanta Tanta Amor Tanta Felicidad Tanta Amor 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 Gracias.